Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, Ricard. Buenas tardes, Pilar. Ha sido un auténtico placer haberos invitado esta tarde a esta comisión. Yo soy una persona que aprecio mucho al colectivo de las personas sordociegas y considero que es uno de los más vulnerables de nuestra sociedad. Espero, señorías, que hayan escuchado estas comparecencias que han sido muy interesantes y que sin duda nos van a motivar para legislar y solucionar todo aquello que nos han ido planteando. Quiero hacer una mención, porque hace poco se aprobó una moción que instaba al reconocimiento de la sordoceguera como discapacidad única así como la creación de un censo y cambiar los criterios en la valoración de dependencia. Esto se aprobó por unanimidad en esta comisión y esperemos que se implemente de manera efectiva, porque en unos seis meses más o menos tenemos que empezar a ver resultados, con lo cual esperemos que esto se traduzca en trabajo. El Gobierno, cuando de aquí sale una moción, tiene unos seis meses aproximadamente para empezar a trabajar en ella. Y quiero también aprovechar para decir que este tipo de comparecencias son sin duda las organizaciones y la sociedad civil presente en las instituciones. Es un papel fundamental el que tienen que hacer ustedes de control al Gobierno. La sociedad civil son los que tienen que controlar y son los que tienen que asegurarse de que se implementan de manera efectiva sus derechos. El colectivo de personas sordociegas no quieren ayuda, quieren derechos, derechos efectivos como el resto de la ciudadanía, ni a derechos como tienen ustedes. Y esto tendrá que traducirse medidas desde el Gobierno. También comentar que la presencia de estas dos entidades representan una gran parte del colectivo de personas sordociegas, pero también hay otras entidades que poco a poco tendremos que escuchar, porque la discapacidad sordoceguera es muy heterogénea, es un movimiento muy rico y tendremos que ver todas las posibles perspectivas. Quiero también trasladar ciertas preocupaciones que tenemos. Por ejemplo, en el ámbito de la atención temprana, es importantísima una detección precoz y, por supuesto, unos servicios de atención temprana que funcionen. Y, sin embargo, en este estado, en España, depende de dónde nazcas, en qué comunidad naces, tienes unos servicios u otros. Y, al final, los padres, las madres de estos niños no saben dónde acudir. No tienen un diagnóstico precoz, no tienen unos servicios de atención temprana precoces y que sean efectivos. No hemos avanzado todavía, no tenemos una ley específica en atención temprana. Sin esto tampoco podemos avanzar. En Andalucía se propuso y no se aprobó, no se quiso. En fin, lo que queríamos también trasladar, esta preocupación, los niños y las niñas sordociegos y sordociegas, cómo acceden a la educación, porque ahora mismo nos vemos en centros de integración separándolos y sin los profesionales necesarios para adaptar, para hacer inclusiva esa educación, para incluirlos. Otra preocupación que quería transmitir, las personas sordociegas, las situaciones, por situaciones X, las familias tienen, muchas veces se ven obligadas a internarlas en residencias, pero no puede ser una residencia de 100 personas oyentes, por ejemplo, pongamos por ejemplo, sin profesionales preparados para atender la idiosincrasia de esta persona sordociega que no conoce métodos de comunicación alternativos. No podemos poner el foco en estas situaciones, no podemos mejorarlo, hacer alguna propuesta, dependiendo, yo sé que las competencias, muchas, recaen sobre las comunidades autónomas, pero estamos justamente en una cámara de representación territorial y así lo tendremos que trasladar a nuestras distintas comunidades. Cuarto, por cuarto y último, que quería comentar, quería compartir, los sistemas, la metodología de valoración y evaluación para la dependencia, tenemos que caer en que los ítems, esos criterios con los que se valora la dependencia, no son siempre adecuados y además en determinadas comunidades autónomas se externaliza este servicio a entidades diversas que a lo mejor no conocen, no son conscientes de la diversidad que existe en la discapacidad y no hacen valoraciones efectivas, no se sabe si conocen los métodos de comunicación, si no, y esto por supuesto también habría que abordarlo. Y voy a cerrar ya consultando, perdón, concluyendo que de verdad que es un honor que hayan compartido esta tarde con nosotros en esta comisión, porque representáis a las personas sordociegas de España, de este país, y quiero recordar, FESOCE también tiene proyección en el ámbito europeo y FASOCIDE, este año, el año 2018, va a ser el que organiza el Congreso Mundial de la Sordoceguera aquí en España, es una oportunidad única que va a pasar en el año 2018, y me gustaría que contara con el apoyo de todos los poderes públicos, porque esto puede ser la marca España, cómo acogemos los congresos y los distintos eventos de las personas con discapacidad. Entonces, sí que instaría a que tuvieran el apoyo de todos los poderes públicos y para llevar a cabo este congreso. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. A continuación…